Vamos a echarle esta lata de Octon Booster a ver cuánta potencia da esto. Ya sube bastante, ¿verdad? Ya se pagó, ya para lo que vale el Octon Booster ya se pagó. Al final fueron 50 caballos en punta y más de 100 caballos en el rango medio con el TUM con Octon Booster. Y el mapa 4, el de las flamas, que ese es otro video que hicimos de este carro con las flamas, de cómo hacer las flamas, así que... ¿Y qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Feliz día y aquí estamos con este GT-R que ya habíamos hecho un video de cuánto se les acaba con el Octon Booster. Y vamos a hacer un videito de lo que mucha gente nos pedía, que es cómo se le hace para sacar fuego. Ya aquí estamos, cuando estamos apenas instalando el Ecutec, ya ustedes vieron el otro video y todo lo que dio y todo eso. Pero, ya al final de todo el tuning voy a mostrarles cómo se hace, por qué tira fuego, cómo se cambia el mapa para ponerlo a tirar fuego y sus tomas de fuego, por supuesto. Así que, bueno, nos vemos ahorita. Bueno, mi gente, ya el carro está tuneado, lo vieron en el otro video. Ahora voy a mostrarles cómo se hace para sacar las flamas. Primero que nada, tengo que activar los cambios de mapas, que por supuesto están aquí y aquí está Map Switch. Y aquí le pongo para que pueda ser mapa 1, 2, 3 y 4. Si quiero 3, puedo poner 3. Si quiero 2, quiero poner 2. Si quiero 1, solo 1. Entonces, en el 4 es el que vamos a poner las flamas. Entonces, quiero explicarles aquí un mapa de gasolina. Aquí en Fuel y vamos a ver en el mapa 4. ¿Verdad? Aquí se abre el mapa 4 y este es el target de gasolina que quiero, dependiendo de cómo esté el motor. Si ven aquí, salen las RPM, hasta 7600 y aquí sale el engine load, es la carga del motor. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo hago? Pues cuando acelere, esta parte queda igual. Esta es la mezcla, que yo quiero 14, 7 y aquí cuando está a full boost, lo quiero en 11, qué sé yo. Entonces, yo lo que hago es que cuando acelere y suelte el pedal, que ustedes han visto en los videos. Han coloca videos de un rolling en fuego. El carro acelera y cuando suelta, él se va a mantener por esta área. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Decirle en esta área que esté pasada en gasolina solo en el mapa 4. Solo en el mapa 4. Entonces, hacemos que más o menos como por esta área quede pasada en gasolina. Ya tenemos un exceso de gasolina para las flamas, pero todavía nos falta el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Uno busca aquí, en el mapa de ignición. Y aquí se ven que tenemos 4 mapas. Es que está rojo porque lo acabo de modificar, ¿no? Le pertene atención a eso. Y aquí está el mapa de ignición. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el mapa, en esta área que le estaba diciendo también, lo que hago es atrasarle timing. Entonces, mucha gasolina, timing atrasado, significa flamas, pops, explosiones, todo eso. Entonces, eso es lo que se hace básicamente. No se usa, ojo porque me lo han dicho, no se usa una bujía en el escape, no se coloca algo extra. Es solo moviendo la computadora, así como lo están viendo, solo en el mapa 4. Entonces, obvio, así como se los expliqué, si lo intentan hacer no les va a salir. Porque la computadora tiene ciertas correcciones, cosas que no te permiten atrasarle tanto y darle tanta gasolina. Hay que hacerlo de otra forma, que no les voy a decir porque tampoco puedo darle todos los secretos para que me vayan a copiar lo que yo hago. Entonces, eso es básicamente lo que se hace, pero de otra manera lo voy a hacer. Voy a cargar todo el mapa, voy a hacer todo y vamos a ponerlo a que este GTR tire fuego. Y bueno, aquí estamos con Jesús, suscriptor, que ya lo vieron en el video anterior, pero este video se grabó al mismo tiempo el video anterior y este, que es el de cuánto se le saca con Octan Booster a un GTR y este de las flamas. Entonces, un saludo a Jesús, voy a dejar su Instagram por aquí abajo, si lo quieren buscar, si les gusta, no sé, ahí está el niño. Pero bueno, siga acompañándonos aquí y por supuesto se va a quedar hasta que tires flamas de este GTR, porque si no, eso es lo que se quiere ver. Y bueno mi gente, ya le pusimos las flamas, esperamos que hiciera más de noche para que se vieran mejor. Y le voy a dar la cámara a Iván de Vitesh Motorsport, para que grabe a ver cómo tira, ok. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.